La Revolución Decididas a bajar el estrés y la tensión Estaba loco por caerle Deseoso por llegarle Sentir toda tu textura Sin duda, dulzura que amé mi tortura y ala Deseoso por tenerle Cerca de Eres en el flor Otros niveles Decididas a bajar el estrés y la tensión Eres en el flor Decididas a bajar el estrés y la tensión She like me, she want me She back that thing all up on me She ready, I think she ready She ready, I think she ready To get it in with me You know she love 50 It's raining, it's raining, hydroplane It's switching to zero to 60 Life in the fast lane, fast pass, fast bang We up the chain, run the town like a mad man She on it like I'm on it She want it like I want it On the late night and bright early in the morning She got that kind of love and you could be addicted to I won't let it get to me, you just don't let it get to you Eres en el flor Decididas a bajar el estrés y la tensión Eres en el flor Decididas a bajar el estrés y la tensión Tranquila Llama, derrama, tú llamas, Luisín te ama La cual del ladito nos revolcamos en la cama ¿Quién te veré? Verla caminar en pijama Flama, flama y ella se desparrama Salgo, que así siempre en la cintura algo Mucho dinero, yo aquí valgo Por el área metropolitana de noche cabalgo Con el de una gata voy a su casa y le embargo Alta, resalta, no hagas trampa La mente, derríbame, yo soy loco con tu estauta Todiendo aquella emoción, subiendo la rampa Entra y en la piscina se zampa Estaba loco por caerle Deseoso por llegarle Sentir toda tu textura, cintura, dulzura Que a mí me tortura ya Dejoso por tenerle Acerca de... Mujeres en el flor Decididas a bajar el estrés y la tensión Mujeres en el flor Decididas a bajar el estrés y la tensión Muy simple ¿Tú cuánto vendiste? Muy poco ¿Y tú cuánto vendiste? Lo que tú vendes en un año, yo lo vendo en una semana Los números hablan por sí solos Víctor Nassi, Nesti, Marioso Menor que usted, la que le conoce Con su forma de actuar Me va a enloquecer La tengo en mi soñar Acaricio a su piel Te quiero confesar Hoy No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Si no te da mi puerta, yo dímelo Yo que no aguanto la cara Dame un chance No me importa que usted sea mayor que yo Oye, te quiero a Dios que tenga mil amores Yo creo en el destino Oye, tú sabes que Dios tiene sus razones Eres mayor que yo Oye, te quiero a Dios que tenga mil amores Yo creo en el destino Oye, tú sabes que Dios tiene sus razones Ahora vamos, no te dejes que no te voy a hablar Sienta la cartera, va a la cama, come cacha ya De mí, me mira, te me pego, pero no sé nada ¿Por qué? ¿Por qué? Hace cañazo de la polea Su carro no julea Y uu, uu, ella se come la orea Llega mal a disco y por ti no la loquea Julea, voy a decir un beso y llanto fea Pienso, beso, comiense, 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 queso Esto es un proceso, suelta, beso, palo, beso Usa una doña como un moro y un beso Esto es lo que el hueso Ahorita de mi hueso Uy, no tengas de la noche que tú eres de mi canata Con pasta, doña, con pasta, hey Ahorita, póngase la boca Dejé por lo que te lo tengo a decir Uy, no tengas de la noche que sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Pido manita y preste mi intención Es que no aguanto las ganas Por eso he venido a decírselo Que hoy la quiero en mi cama Si no estás dispuesta ya dímelo Es que no aguanto las ganas Yo soy un pibe Oleano mira el calibre Prueba del menú y después me dicen Que suelo en el Caribe Más que las apariencias no te engañen Y permita que la gente te cisane ¡Azota! Puedes invertirlo en el cariño Es que hay este papulario La gatita me mira a fascinar Y a la vez se pone inmediar Y ya Son las cuentas de los dos clavios Yo creo que yo tengo la capacidad Como me requiere Si no está bien ser mediario El chico sabe El tiempo lo que hace El tiempo que se pade Los niños de los hombres El chico sabe El tiempo lo que hace El tiempo que se pade Calma los colores ¡Azota! Porque tengo el tiro que es cariño Y el cañete es popular Y yo la gatita me mira a fascinar Y a la vez se pone inmediar 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 Y yo creo que yo tengo la capacidad Como me requiere Si no sabe ser mediario ¡Ciento 7.7! Dale cuarentona Con tu corta y roncona Suelta la campana Que ya hubiese Tu balona juguetona Como en la capa de la rincona Que ya tiene 20 Pero se parece Suena malandona Con esa corta y embulona Traigame una linda Wissi Mala con la mona guapetona Y si tu gato te está jona Quítate el billete Dile que tú te cojo 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 WV el sobreviviente Daddy Yankee Y el gato ron Máflor Dile que tú te cojo Hector el tambino Hector el tambino Wissi Mirandé Tony Tum Tum Representando Un gusto para la historia El Máflor ¿Entiendes? Y más ningún aplodico Lo único que te falta unir Es Agui Y Agui Contra el tiempo One second game Aguacate Este es el residente Calle 13 DJ Chucky Sony Flow Ya tú sabes Rompelo Aguacate Y el super Don Miguelo DJ Chucky Métele Métele champón Dale Chachame Baby, tonight I wanna see I wanna see you naked Baby, tonight I wanna see That's all that quiero verte Baby, tonight I wanna see I wanna see you naked Baby, tonight I wanna see That's all that quiero verte Mira que salga conmigo Por si tu gato no vino Que voy a darte los tuyos Si quieres más solo dilo Estamos en escena Amelo sin vena Como Pinocho ya me tienes de madera One second game Ella se toca sola con el dembow Y se quita la ropa y sigue mi flow Si quieres te lo doy rápido Pues slow Don Miguelo Chucky Lleva la pa' mi despacho Que yo no soy muchacho La quiero ver bailando Y que diga que eso es un macho Ma, no estoy borracho Si te abajas te cacho Quedémonos pegados Como si fuéramos bachos Oh, oh, oh Y ya estáis meapsan te cacho Si te abajas te cacho